Le llamaba Johnny el guapo y era feliz cuando le corría a bichos por la nariz Soplar hacia adentro fue su mayor afición y todos se apartan de su lado Cuando pasa Johnny el guapo burlándose, mirándoles con atención, gritando que esto no es un juego Tan solo un intento de tener al dolor, como un compañero disfrutando con heridas en el cuerpo Besaba a las chicas como las besa un actor, conquistaba reinos hechos con su ilusión Y luego se despertaba llorando al saber que su amor, sus héroes y la muerte nada tienen de diferente Y se marchó, tirándose por el balcón, gritando que esto no es un juego Sabes que no miento al pensar que vendrá Johnny el guapo con sus héroes, con su amor Con sus bichos de la mano sin dolor, porque el dolor ya ha pasado con tu amor Si quieres a Johnny el guapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!